Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos muy pero muy contentos el día de hoy porque estoy con Hernando Echeverry. ¿Cómo estás Hernando? Bien Federico, gracias por esta invitación tan especial. Quiero decirte que es un privilegio tenerte con nosotros. Muchas gracias y conocerte a vos personalmente. Sí. Hernando, hoy eres el gerente dueño de Macroyantas. Para mí una de las empresas más conocidas, más importantes de Colombia de llantas. Pero antes de meternos en todo el tema empresarial y que me cuentes cómo empezaste, me gustaría saber un poco de tu vida. Claro, todo se radica en administrador de empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Por aquí estuvo una persona que admiró mucho en un programa, Gennaro Pérez de Colanta. Porque empecé mis pinitos de administrador en Santa Rosa de Osos, donde nace Colanta. Ok. Por casualidades de la vida, estuve administrando una finca lechera. Sí. Una finca lechera haciendo registros, registros, registros diarios de pesado de leche, de aumento en gramos de terneros. O sea, que sabes cómo se maneja el tema de la mínima utilidad que son las fincas, de la mínima utilidad. Desafortunadamente ya en ese tiempo empezó la inseguridad en el norte antioqueño. Y me dio la oportunidad la apertura económica. La apertura económica. Me llamó un cuñado que estaba en Venezuela. Tenía unos amigos fabricando neumáticos. Los neumáticos que utilizaban las llantas ya no las utilizan, ya son sellomáticos. Me dijo, mira este producto tan bueno en Colombia que hay casi que un monopolio. Había solo dos marcas de neumáticos. Les decimos neumáticos en Colombia, ¿no? Y llantas es diferente, ¿no? Claro, importamos unos contenedores y no fue muy bien. Hasta que Pirelli, la fábrica, puedo decir la marca, ¿cierto? Sí, claro. Pirelli, la fábrica, quiso venir a Colombia, compró esa red que teníamos de neumáticos. Y ahí empieza una vida de llantero, pero más de servicio. ¿Hace cuántos años? Nuestra empresa Macroyantas ya tiene 15 años. O sea que hace 20 años ya incursionamos en la apertura económica en el año 93, ¿cierto? En el año 93, 95, que solo habían 3 o 4 marcas en el país de llantas. Ya hoy 168 marcas. 168 marcas. Hernando, antes que sigamos con el negocio y que me cuentes todo cómo funciona y cómo manejas. Hoy tienes 5 puntos en toda la ciudad. Sí. Quiero que me cuentes que vayamos a tu infancia. Contame cómo eras desde pequeño, de tu familia, de tus hermanos. Grande familia. Grande. Realmente eso fue lo que me puso un poquito como empresario. Mi papá fue cerrajero toda la vida. Sí. Con eso pudo educar 7 hijos. Yo el penúltimo. Ya el último estudié en una universidad ya, porque al primero le tocó duro, al segundo, ya al último le tocó bien. Le tocó bueno. No, yo era el penúltimo. Vacaciones y el primer día de vacaciones a trabajar. A trabajar. A pintar hierro, a soldarse, soldar bastante. Me gusta. Y fue empresario. Mi papá todavía pequeño empresario, pero nos educó a todos. Yo creo que de ahí nace eso que llevo por dentro, claro, y de independencia. Se lo agradezco mucho a él y nos pudo sacar adelante. ¿Buen estudiante, Hernando, de pequeño? Buen estudiante. No, espectacular. Buen estudiante. ¿Deportes? Dedicado, sí. La última vida. La última vida yo, la última época de deporte. Al principio no tanto. Ahora sí me gusta mucho ciclismo, roto, me gusta bastante. Y hacer una experiencia de gimnasio cada dos días, más o menos. Casado. Dos hijos ya de 20 años, mi niña. Y hijo de 19, niña todavía, ¿no? ¿Cómo se llama tu esposa? Estela. Bacterióloga, entregada a los hijos. Que le agradezco tanto porque eso me dio oportunidad de ir más enfrentando esa vida empresaria. Que por eso Federico fui empresario. Porque cuando empecé a trabajar con Pirelli, maleteando por todo el sur de Colombia, el eje cafetero, también me tocó ir a la costa a maletear. Bogotá, también lo hice a alguna época. Pues los profesores veían más a mis hijos que yo. Entonces empecé a viajar un martes y venía el viernes. Entonces eso me dijo, bueno, hay que hacer la empresita como lo hizo mi papá. ¿De acuerdo? Ya tengo bases, ya tengo conocimientos. Buenísima experiencia viajar por todo Colombia y ver plantas de servicio, serviteca, les decimos, diagnosticentros, tecnicentros. Y yo nunca había trabajado con servicio. Con servicio del cliente interno, personal, en la finca, algo así. Te preguntaba, ¿por qué yo no lo puedo tener? Porque yo no lo puedo tener y sabiendo que era relativamente fácil y había que buscar otras alternativas. Sí. De igual manera como cuando compras llantas y vas a comprar llantas, yo lo hice. Y a mí nunca me dijeron que había que rotarlas, que a cada 10 mil kilómetros o cada 5 mil mucho mejor, si cuando había el aceite y rota llantas, que había que calibrar las llantas cada ocho días, las presiones, para tener menos consumo de combustible, que duraran mucho más, que frenaran mejor. Eso no me lo dijeron cuando vendían las llantas. Nadie. Nadie me lo dijo. Entonces empecé a crear unas etiquetas diferentes porque a los productos y a los servicios hay que etiquetearlas de una manera diferente. Salve Pirelli, monto nuestro punto, esa es la segunda etapa ya como en la vida. Pero me encantaría que paremos ahí porque ¿cómo es posible? O sea, hay mucha gente que te está mirando ahora, que sueña con tener su negocio. ¿Cómo es posible estar con un maletín y viajar por Colombia a montar el propio punto? Y la posibilidad, no solo la posibilidad, es porque ves con un maletín en ventas, ganas plata. Hay ahí dinero de por medio. Y irte para un local pequeñito de 250 metros que te caben cuatro vehículos, tu posición económica debe bajar. Pero está tu familia ahí, estás completamente con ella. Y soñas con una empresa que te va a sostener al menos lo que necesites, ¿cierto? Y lo puedes hacer. La posibilidad de tener la familia, la señora que entra en ese caso y se vende embarazo. Y que se salga a trabajar porque ella es bacterióloga, salga a trabajar a acompañarme. Yo ya estoy tranquilo, puedo llegar a mi casa tranquilo. Inclusive siempre me gusta mucho vivir cerca, van a los traslados, ir a almorzar tranquilamente, madrugar, todo aquello. Mi esposa me apoya mucho en eso. Es difícil decirlo. Pero a las mujeres les queda algo duro también esa independencia económica. No, ella lo hizo y ahora está, yo creo que cogiendo las creces que hizo en ese tiempo. Hernando, cuando hablamos del corte me cuentas cómo y dónde fue el primer punto de Macro Lantas. Claro, con todo gusto. Ahora volvemos.